Muy bien, veamos entonces el siguiente problemita a continuación, el cual nos dice hay una distancia entre los puntos P1 que es 7.13 grados y P2 que vuelven menos 15.66 grados Ya, perfecto En este caso observamos nosotros que los dos puntos están en coordenadas polares ¿Por qué? Porque te dan el valor de un radio y de un ángulo O sea, como que esto fuese R0 sub 1 y este fuese T0 sub 1 Y este como si fuese R0 sub 2 y T0 sub 2 Y lo que podemos hacer nosotros es de repente graficar la distancia entre los puntos Para ello obviamente voy a ubicar por acá mi eje polar A ver, a ver, observa Ahí está el eje polar, al cual le voy a llamar OA Luego el primer punto sería 7.13 grados O sea, más o menos aquí a 13 grados estaría ese punto ¿Está bien? Claro, entonces sería así Este es el punto P1 En el cual su radio vale 7 Y su ángulo vale 13 grados Pero también tenemos un punto P2 que vale menos 15 y estaría 66 grados O sea, más o menos ahí Ahí como lo estás observando A unos 66 grados Pero por acá más o menos ¿Por qué? Porque me dice menos 15 pues caballero Por eso simplemente Entonces, más o menos este sería el menos 15 ¿Ya? Claro que sí Y luego 1 de las dos distancias Los apuntos Obviamente el punto P1 Con el punto P2 que está acá Y esta sería la distancia entre los puntos X O sea, este X viene a ser la distancia entre los puntos P1 y P2 Pero lo vamos a calcular nosotros matemáticamente ¿Cómo progreso? Así es la manera Miremos La distancia entre los puntos que va a ser X Es igual a la raíz cuadrada De Rho sub 1 al cuadrado Más Rho sub 2 al cuadrado Menos el doble del producto de Rho sub 1 por Rho sub 2 Por el coseno del ángulo de diferencia O sea, de theta sub 1 Menos theta sub 2 De ambos Y eso le sacamos la raíz cuadrada Ah, ya Entonces así sería, ¿no? Claro que sí Entonces iremos X va a ser igual a la raíz cuadrada de Rho sub 1 Que vale 7 O sea, 7 al cuadrado Más Rho sub 2 Que valdría menos 15 O sea, menos 15 Al cuadrado por ese caso Menos el doble del producto O sea, 2 por 7 Y por menos 15 Por el coseno De la diferencia de los arcos O sea, en este caso sería 66 grados Menos 13 grados Bueno, y eso obviamente Le vamos a extraer a la raíz cuadrada A torrentito eso Bueno, entonces Se le saca su raíz Bueno, este de acá es 53 grados Bueno, ¿por qué no? Sí Entonces, profesor Acá tendríamos Que X es igual a La raíz cuadrada de 100 al cuadrado por el primer Más 25 Sería menos 15 al cuadrado Es 225 Menos por menos más 2 por 7 es 14 Por 15 es 210 Por el coseno de 53 grados Que es 3 quintos Allá Entonces, así sería Acá le sacamos Quinta 1 Quinta A ver, 42 ¿No? Claro, que sí 42 por 3 es 126 O sea, que aquí iba a ser igual A la raíz cuadrada de 49 Más 225 es 274 Más 126 Sale 400 Bueno Sacándole a la raíz cuadrada 400 Sería 20 Y esto, caballeros Es la RPT del problema Porque eso es lo que te pedía Calcular La distancia Entre dichos puntos P1 y P2 Esa distancia vale 20 Tal y como lo hemos Obtenido ahí Claro que sí Gracias 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 Gracias